Patrice Lefebvre trabaja en una reactivación con los damnificados de la fusión con Jumbo Visma. Ciertamente no todos los sponsors pueden participar en la fusión, ya que una veintena de corredores y otros tantos auxiliares se quedarían fuera de esa fusión. Lefebvre ahora quiere crear un equipo sustituto para ellos con él mismo como manager. Ese equipo continuaría con la actual licencia World Tour de Soudalco y Pestip, y los patrocinadores que no se unan al equipo de fusión se unirían entonces al equipo de Lefebvre. De modo que se puedan respetar todos los contratos, y esto incluiría a Asgren, Van Bilder, Alaphili y el recién llegado Landa. Los corredores y miembros del personal no han sido informados oficialmente sobre este plan, pero se ha indicado que pueden ignorar por el momento las propuestas de otros equipos. Se mencionan los nombres de Quipestil, Aztecu y Renson, entre otros, como posibles patrocinadores para mantener vivo al equipo durante al menos un año. En fin, toda una novela. Habrá más capítulos.